Todas las cosas que dije de tu mamá eran broma bro, eran broma bro, eran broma bro ¿Qué tal brotazos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Menazo Y hoy jugaremos Gmod, donde estaremos atrapados en un laberinto, pero con los animales de Sunomaly Aún así, ya sin nada más que decir... Pero bueno gente, así como pueden ver, enfrente de nosotros tenemos a los animales de Sunomaly Y para los que vieron el título y leyeron la miniatura, básicamente vamos a escapar de ellos en este laberinto enorme Aún así, ¿dónde están mis modales papu? Déjenme los presento Primero tenemos a Lebron James, el mejor jugador de baloncesto del universo Después tenemos al primo de Mike Wazowski, pero tristemente es furro También tenemos al hijo de Catnap, el gatito miau miau Y por último tenemos a tu tía, la que no te deja de preguntar si ya tienes novio Tristemente solo tenemos estos cuatro porque son los únicos que caben en el laberinto Y para los que digan, pero la gorda no cabe bro, la gorda sí me cabe bro Pero bueno gente, vamos a empezar poniendo lo que sería el Zookeeper en las esquinas del mapa Vamos a poner un Zookeeper acá, vamos a poner un Zookeeper acá, vamos a poner un Zookeeper acá Vamos a poner uno por acá, vamos a poner uno por acá, obviamente tengo que poner uno por acá Donde caben seis caben ocho, en tu culo mi bizcocho Y ahora yo me voy a venir al centro y les voy a habilitar la opción de poder pensar Porque antes los tenía embrutecidos y no podían tomar decisiones propias sin mi permiso Y ahora sí, a buscar la salida papu, si yo no le tengo miedo a nada, si me sale uno de ellos a madrazos nos la arreglamos No sé cómo la ven Honestamente yo nunca averigüé, los Zookeepers son personas de verdad O al final eran inteligencias artificiales hechas con chat de PT4 Yo no entendí eh, o eran alienígenas, una de las dos bro Es que nunca se arreglaron bien en el lore, yo no le entendí El lore de Zookeeper es bien raro bro, honestamente yo no sé ni qué estoy jugando cuando juego Zoonomally Yo solo sé que los animales necesitan que básicamente yo los libere ¿no? No me ha salido ningún Zookeeper, pero honestamente sí estoy bien perdido Ahora que lo pienso, los Zookeepers son básicamente las personas que te dan los mapas en los zoológicos Salida, ¿dónde está salida? Ah la madre, se cayó el piso bro, yo no voy a pagar por eso, eso no es ni que fuera mi casa Cada vez los escucho más cerca ¿Qué tal mi estimado? ¿Todo bien? ¿Todo bien en casa? Yo creo que se equivocó de juego Ok, aquí le voy a tener que hacer la jugada Amigo, esa me la enseñó el Efron James No, era broma bro, era broma bro, era broma bro No, ahí hay otro, ahí vienen un montón amigo, pero ¿cómo me encontraron? Tengo que tener un GPS en las nalgas o algo así para que sepan tan rápido cómo me encuentran Dejen de seguirme por favor, me siento incómodo Ya no quiero jugar esto Ok, aquí les voy a tener que hacer una jugada Ey, esa no se la esperaban eh Yo solo digo, 10.000 IQ aquí eh Solo en este canal usamos las jugadas más Ok, ya morí No Esto debería de ser un crimen bro Yo creo que soy la reencarnación No Ok, me acabo de salvar No, ya no habrá Pero bueno, ya tenemos a lo que serían los zookeepers Pero queremos mejorar la experiencia Y qué mejor manera de mejorarla que con Lebron James mi bro Este tipo anda re perdido eh Literal A ver, vamos a poner unos más Lebron James por aquí Obviamente Lebron James, yo soy fan bro Yo soy fan bro Cuando encesta la bola Ay, me encanta bro Hola, parece que te ha gustado el contenido Me ayudaría mucho si le dieras like y te suscribieras Aún así, continuemos Y por último, uno acá Y lo voy a tentar Y me voy a pasar por el lado de él eh Era broma, era broma, era broma Ey, este tipo es rapidísimo bro Ese tipo es el quiero que se repita lo que Ahora sí papu Creo que estoy en el centro del mapa eh A buscar la salida Amigo, yo no sé dónde estoy Yo no sé dónde estoy Estoy re perdido bro Creo que con los Lebron James me puedo ubicar Ah sí, ya sé dónde estoy No mentira Las ventajas de ser alto bro Ey, cómo está el clima allá arriba Cuidado te pego un avión bro Y causas un segundo 911 Hay alguien por aquí que me puede ayudar Es que ando perdida Ayuda, humo Solo escucho risas y risas Pero conmigo nadie se ríe eh No se ríen conmigo Se ríen de mí Un elefante se columpiaba Sobre la tela de una araña No, cómo veía Que resistía Yo no sé por qué tan agresivos bro Literalmente me tienen que ayudar Y solo me quieren pegar bro Y yo que soy masoquista No 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 Yo solo digo bro El que me mate le gustan los abuelos en bikini eh Yo solo digo bro Y yo sé que apetitosos andan Es que el hambre nunca falta bro Literal Más como estamos en la TAM No, pero bro Me acabo de escapar de ustedes hace un ratito ¿Cómo va a ser esto? Tengo que buscar la salida La salida La salida No sé cómo hice eso No sé cómo hice eso Yo soy el elegido A mí no me van a hacer nada No, Lebron James Entiéndeme, Lebron James Ya no me están siguiendo ¿O qué? Ah, no, era mentira Era broma bro Era broma Todas las cosas que dije de tu mamá Eran broma bro Eran broma bro Eran broma bro Eso no es suficiente para mí Yo quiero más Ahora vamos a poner a los gorditos Vamos a empezar con el primer conejito Es que sí está bien ancho bro Vamos a poner a otro conejito por acá Y honestamente es que son demasiados gruesos Así que solo voy a poner uno más por acá Yo no sé si me vayan a salir en el camino No, posible me matan los guardias Pero aún así es bonito saber que están aquí con nosotros Sí o no, mi Lebron You are my sunshine Ustedes han visto el meme de You are my sunshine Ok, amigo, pero déjame contar el meme Quiero hacer la prueba ¿Qué pasa si les disparo con un revólver? Ah, pues no les pasa nada Miren cómo se mueve ese tipo Se veía bien random, amigo Miren, cálmense Es que ustedes nunca me escuchan, bro ¡Alú, Gagmán! Necesitaba deshacerme de algunos cuantos Voy a volver a poner un conejito por aquí Y voy... Ah, no, ahí hay otro No, no voy a poner otro Lo que sí voy a poner va a ser el gatito Porque, amigo, aunque no lo crean Ese tipo es rápido, ¿eh? O sea, si lo ponemos al lado de Usain Bolt Literalmente Usain Bolt se queda corto Pero bueno, a ver, vamos a buscar la salida, ¿eh? Si no estoy mal, hay dos zookeepers Hay dos conejitos Hay como siete Lebron James O sea, ¿qué más puede pedir un ser humano? Creo que me siento feliz con todo lo que tengo a este punto Estoy en el borde de la felicidad Todo lo que tengo que encontrar ahora es la salida Porque no la he encontrado Ando bien perdido, men Yo creo que es por acá, ¿eh? ¿Qué es eso? Suena bien cerca ¡Ey! ¡No se me acerquen! ¡No! ¡Tengo COVID! ¿Qué tal, Lebron? ¿Todo bien? Ya, bro Dejen a Lebron No lo dejan tomar sol solcito, bro Bueno, ese tipo es el que está más pegado al sol que nosotros Corre Corre, amenazo Prende el foco Prende el foco Ey, amigo Pero este tipo es rapidísimo, ¿eh? Y sí se parece al del juego, literal Sí le fueron fieles a los del juego, papu Ja, ja, ja Sí dan miedo, ¿eh? ¿Por dónde es? Por aquí Ok Aquí si no estoy mal Tengo que empezar a jugármela con la vida Porque tengo que presionar el botón Y al mismo tiempo tengo que lograr entrar A ver, vamos a presionar el botón ¡Porque no hay bien! Yo no entiendo qué hacen estos dos aquí arriba ¡Dejen de hacer esa cochinada! Ahora sí, papu Ya basta del amenazo ¿Por qué no mueren? Ok, papu Esto se puso fuerte Pero no se preocupen Que traje una pichula, ¿eh? Ya no más amenazo bueno Ahora amenazo los va a nomar a todos Ya no más amenazo bueno Todo el mundo quiere amenazo bueno Dicen que buenísimo este amenazo Pero nunca dicen cómo está amenazo Déjenme en paz Ahorita van a conocer todos mi furia ¡WhatsApp! Yo soy el escogido para llevarlos al gulag Ok, ya se me gastaron las balas ¡Chipi! ¡Ave, ni siquiera le apunté bien! ¡Alukagman! No, no, no ¡Alukagman! Amigo, esto es imposible No, déjenme, por favor Déjenme, por favor Y el pum, 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 pum ¡Esquerra! ¡Escomiendo un pa, pa! ¡Era Dingo, esquerra! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡No! Al que me mate le gusta la pichula ¡Al que me mate le gusta la pichula! ¡Ay, Dios mío santo! Cómo me quieren matar todos ustedes, ¿eh? Pinches golosos hijos de su madre Pero con pal, tampe Con pal, tampe causa Con pal, tampe Ey, esos están haciendo fila, bro ¡What the hell! Es un ecosistema entero Papu, ya no puedo ¡No! Son más de los que puedo tomar, bro Yo aguanto uno o dos Pero no doscientos ¡Alukagman! Yo creo que hasta aquí llego Ya no aguanto más Ya no tengo suficientes balas, cadete La única bala más fuerte que tengo Es esa mirada penetradora Que siempre me cargo ¡No! ¡No la toque! Pero bueno, gente Hasta aquí voy a dejar el video Y si llegaron a este punto Comenten ¡Pero qué bonito conejito! Y yo les voy a regalar Un corazón en los comentarios A los primeros cien Obviamente Es que hay veces que vienen Doscientos y comentan La misma cosa Y se me hace muy difícil, bro Pero bueno, ahora sí Ya sin nada más que decir Yo soy homenazo Y alukagman Todo esto pasó en la plataforma morada Link en la descripción